hola a todos cómo están bueno yo aquí con mi base fortalecedora casera con ajo es la que me ha ayudado a el crecimiento en mis uñas ya la tengo colocada para el diseño que voy a realizar utilizando este precioso color de la compañía bonpreti store qué es con mucho glitter holográfico tiene mucho brillo es hermoso el color en la cajita de descripción estaré dejando el nombre para que puedan buscarlo en la página voy a proceder a colocar este precioso esmalte en mis uñas voy a anexar en este diseño unos nail stickers que combinan perfectamente con el color que voy a emplear allí procedo a mezclar el esmalte en la botellita tendré que dar varias capas porque es traslúcido allí están los nail stickers procedo a escoger los que voy a emplear esa base fortalecedora casera de ajo la pueden preparar en su casa un diente de ajo grande o dos bien machacados colocado en un esmalte transparente si quieren le pueden agregar unas goticas de limón para que hagan una mejor mezcla de ese esmalte transparente allí bueno ahí coloco el sticker sobre el estampador miren que bella es ya con la magia de los minutos ya vieron que ya coloqué varias capas del esmalte y ahora procedo a colocar la calcomanía procedo y continúo mejor dicho con el otro es una manicura muy sencilla que la pueden realizar en la comodidad de su hogar fácilmente qué lindo qué bella ahí la coloco en mi uña del dedo anular ahora coloco un esmalte transparente convencional preciosa coloco aceite de almendras en el área de la cutícula y ya con esto concluyo la manicura del día de hoy espero que les haya gustado comenten lo suscríbanse al canal bienvenidos los nuevos suscriptores activen la campanita de las notificaciones para que youtube les avise de la subida de un nuevo vídeo en mi canal que lindo se me encanta que opinan nos vemos en el próximo vídeo se les quiere adiós 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 adiós